Hijos contra padres, el más divertido enfrentamiento familiar. ¿En qué videojuego se baila, lárgate pringao o hilo dental? ¿Pokémon? ¿Qué famoso espía recibe órdenes de M y ayuda a Q? ¡Gamingmon! Desafíos divertidos para toda la familia, como recupera el aliento, malos calientes o papel volador. ¿Quién ganará? Hijos contra padres es de Bizak.